Hola amigos sean bienvenidos a las últimas noticias de Barcelona Sporting Club Actualmente ya conocemos las sanciones que van a tener los futbolistas y el director técnico del equipo torero Damián Elquito Díaz ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión Se pierde el cotejo ante Liga de Quito en el Estadio Monumental y otros tres encuentros Por esa tarjeta roja directa, por los insultos que le propinó al árbitro Y por demora en salir del banquillo también invadió una parte del campo cuando se iba retirando Lamentable realmente esta situación para Elquito Díaz Un futbolista fundamental al menos en el segundo tiempo Creo yo que ante Liga de Quito iba a ser importante a día de hoy Y al club torero no cuenta al menos por cuatro fechas con este futbolista Y por aquí tenemos otra sanción y creo que esta si se va a apelar Francisco Fidruszewski el polaco ha sido sancionado con tres partidos Esto si se va en cierta forma a apelar y se espera que al menos sean dos partidos Fidruszewski en cierta forma demoró también en salir del campo Y bueno si bien es cierto lo que creo que se estaría apelando Es esa tarjeta roja directa que tuvo cuando se consideró que agredió al otro futbolista Al jugador del Kumbaya Lo más probable es que estas tres fechas, estos tres partidos se reduzcan a dos Debido a que sería ya doble amarilla en cierta manera Y creo yo que aquí poco o nada puede hacer Barcelona También hay que mencionar de que dos mil dólares también tiene que cancelar Debido a otras multas que se han ido anexando Y esto porque es bueno amigos Sanción por impuntualidad del plantel Diego López es sancionado con una fecha de suspensión Porque Barcelona salió tarde del vestuario De cara al arranque del partido ante Kumbaya Así que bueno en resumidas cuentas Sin Damián Elquito Díaz Sin el polaco Francisco Fidruszewski Y sin Diego López para el encuentro ante Liga de Quito Una vez que terminen las eliminatorias sudamericanas Una vez que se retome en cierta forma el campeonato Ahora amigos el partido se estaría jugando El domingo 17 de septiembre Desde las 6 de la tarde En el estadio monumental Banco Pichincha Importante recordar de que en esta sexta fecha Tenemos la inauguración del marcador de punta Marcador que va a estar colocado ya en la General Norte Un marcador que actualmente se lo ha conseguido Gracias a un convenio que tuvo el equipo torero Con créditos económicos Así que se espera que para esta fecha en concreto Se puede inaugurar el marcador Que a día de hoy ya están los trabajos avanzados La estructura avanzada Y tienen un laxo de dos semanas Para que este marcador se esté observando Ya por otra parte el equipo torero Continúa con su rutina de entrenamientos Preparándose para el próximo cotejo Para los próximos partidos Para estos próximos 10 encuentros que se vienen Se vienen partidos definitorios Y Barcelona Más que nada hablando propiamente De los directivos, jugadores y director técnico Saben que este es el rival directo a vencer Saben que Liga de Quito Es la mayor amenaza para ganar esta segunda etapa Y tienen que ir con todo Sin más amigos y amigas Nos vemos en la próxima excelente día ¡Gracias! ¡Gracias!